Más que nada me dedico al boxeo profesional Boxeo profesional Boxeo profesional Boxeo profesional Soy de Isla Veracruz Soy también de Veracruz O sea, del mismo tono Más que ahorita estoy radicando aquí en Veracruz En el puerto En el puerto actualmente Pues más que nada dedicando mucho Ahorita más que nada a este deporte Tratando de conseguir mi sueño, mi meta Que es llegar a un campeonato del mundo Y pues la verdad me siento bien contento De la trayectoria que hemos tenido Al pesar de 21 peleas Tener dos triunfos muy importantes Tener un campeonato del estado Y tener un campeonato nacional Que actualmente es el que ganamos en Reynosa Tamaulipas Ante un chavo muy duro Que lo trae el Canelo Promotion Entonces la verdad para mí Es un triunfo muy importante Que he tenido en mi carrera Y pues estoy muy contento de lo que he tenido Pues lo que he tenido Es el campeonato del estado Lo gané hace tres años Pero cuál es el título Que se te da un nombramiento Pues ahorita actualmente Estamos avalados por el CMB Como campeón nacional superpluma Y en el estado Fuimos campeón estatal en peso ligero Ahorita más que nada Tenemos un compromiso importante este sábado Que vamos a pelear en Comitán de Domínguez Chiapas Este en la feria de allá Que se celebra cada año Y pues ahorita es una pelea normal Que vamos a tener diez rounds Porque tenemos en trayectoria Ya está el proyecto de En puerta de pelear por un campeonato del mundo Que es lo que estamos buscando Este ya sea bien con el ex campeón mundial El CJP El CMB Sergio Dandy Puente O igual estamos buscando El chance de pelear Con el Fernando Cuchillito Montiel Que acaba de pelea el sábado Este estamos viendo Qué posibilidades hay A finales de año De tener esa oportunidad Y pues es lo que andamos buscando Pues gracias a Dios Tenemos el respaldo ahorita De la Secretaría de Gobierno El licenciado Eric Lagos Hernández Que la verdad Nos ha respaldado Y por ello estamos ahorita en día dedicarnos al 100% en el deporte o sea, más que nada ahora sí, este es mi trabajo, dedicarme a correr dedicarme a entrenar solamente ahora sí mi camino es puro entrenar y entrenar está en mi trayectoria y pues no hay otra cosa más que nada pues más que nada sí, anteriormente mi abuelo, el papá de mi mamá yo no sabía, yo ya supe cuando ya estaba encaminado, ya tenía 5 peleas profesionales, mi abuelo fue el boxeador y él había sido maestro y me impresionó saber que él había sido boxeador porque pues nunca imaginé que en mi familia pero pues de algo ya alguien tenía que salir de todo, y pues gracias a Dios tuvimos, Dios nos dio este don de estar ahorita aquí donde estamos y de aprovecharlo para algo de bien en vez de estar haciendo algo malo bien, ¿qué edad tienes? tengo 20 años, ¿verdad? pues más que nada agradeciéndole el espacio que nos brindaron y agradeciéndole también a mis amigos de la asociación que están trabajando en un buen proyecto que nos invitaron a mi Alejandra a mi amigo Francisco para seguir dándole más realza a esto y seguir apoyando a los jóvenes dándoles un poco de consejos de las cosas que hemos pasado en la vida y pues, primeramente Dios que no sea ni la última vez de estarlo haciendo ¿estás dando pláticas? sí, vamos a estar dando pláticas ahorita con ellos en las conferencias para animar a los muchachos a que se dediquen a algo de bien y aprovechen la juventud porque ahora sí los jóvenes son el futuro del mañana me pueden encontrar como Giovanni Pacto Strafon que así es como me nombran en el link ¿en dónde? ¿en Facebook? en Facebook no, muchas gracias les agradezco a ustedes por el espacio y estamos muy contentos por esta oportunidad que nos dieron y espero que no sean ni la primera ni la última vez de venir y les agradezco y les mando un saludo a toda la gente de Veracruz y por primeramente Dios aquí van a tener un segundo campeón mundial